Oración del día 5 de febrero del 2023. Antes de orar por tu vida, necesito que escuches esta palabra que Dios hoy te quiera hablar. Lleva por título, Ya Dios me habló. ¿Y ahora qué hago? Esa pregunta muchas veces no la hacemos porque llegan momentos en nuestra vida de que ya Dios nos da una respuesta, que tanto estamos esperando, pero no sabemos qué hacer. No sabemos cómo proceder. No sabemos si de pronto son nuestras emociones, nuestros pensamientos o tal vez es la voz del enemigo. ¿Cuántas preguntas vienen a nuestra mente después de que Dios nos habla? Y hoy Dios quiere darte una respuesta, así que por favor escucha completo este video. La palabra de Dios dice en Habacuc 2 del 2 al 3, dice el Señor me respondió así. Escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Esto es palabra de Dios que en este día Él nos trae. Tremenda palabra que Dios hoy nos regala. Ya que en estos días hemos estado hablando de qué hacer cuando Dios nos da esa respuesta. El mismo Dios nos da la instrucción de cómo acatar y obedecer su mandamiento o lo que Él nos está respondiendo a nuestra necesidad. Lo primero es poner la visión en tablas, es decir, escribe la respuesta que te ha dado Dios. El versículo de hoy habla de que se puede leerla de corrido. En otras versiones dice que el que la lea puede entenderla. Esto quiere decir que si Dios te ha dado una promesa que te cubre a ti y a tu familia, ellos deben de conocerla. El profeta Jabacú estaba intercediendo por el pueblo de Israel y el pueblo debía conocer y entender lo que Dios les estaba prometiendo, que era que Dios les iba a hacer justicia y les describe cómo iba a ejecutar su juicio sobre los que tenían cautivos. Todos los que están bajo la promesa deben conocer y entender que la promesa que Dios da para que se pueda ejecutar la segunda instrucción que es esperar. Hay un día y una hora señalados. Dios, escucha bien, Dios no llega antes ni después y es algo seguro de que lo que Él ha dicho ocurrirá. Independientemente de que queramos que se dé en nuestro tiempo, el tiempo, escucha bien, el tiempo de Dios en nuestra vida es perfecto. La visión que Dios da es el testimonio mismo de que habrá un tiempo para el cumplimiento de eso que tanto anhelamos o de eso que tanto esperamos en su presencia. Por último, en el versículo 4, mira lo que dice esta porción de la palabra. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Tenemos que comportarnos conforme a la promesa que Dios nos ha entregado. Tenemos que comportarnos y tener siempre esa fe ferviente sin cansarnos y eso es lo que nos aprueba. Nuestra fe en que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por ejemplo, si Dios te dijo que vas a estudiar y no tienes dinero, comienza a ver universidades. Sé diligente, haz tu parte, haz tu trabajo, haz la diligencia que Dios se encargará de abrirte la puerta. Pero eso sí, escoge bien la carrera. Visita las universidades, sé diligente, muestra interés, porque del cielo no te van a caer las cosas. Siempre tenemos que ir a hacer la obra, que Dios se encargará de lo que tú y yo no podemos. Declaramos con fe esta palabra. Militemos en ella. Esperemos en Dios y en su cumplimiento. Y actuemos siempre, mis queridos hermanos, en fe conforme a ella. Eso es lo que debemos hacer cuando Dios nos da la respuesta por la cual hemos estado esperando. Así que levántate en fe, créele a Dios, pero sé diligente. Y créeme que con su gracia, las puertas que tanto estás tocando se van a abrir en el nombre de Jesús. Oremos. Padre Celestial, en este día te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Por tu presencia, Señor, que cada día derrama sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a ser diligentes, Señor. A que toda pereza de nuestra vida llamo fuera en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que guíe nuestros pasos, que nos acompañes y que podamos ser esas personas diligentes para poder hacer tu obra, Señor. Gracias, Dios, por tu instrucción que nos das en esta mañana. Por enseñarme que en el día de hoy debo hacer cuando tú me hablas y que me das la respuesta por la cual estoy esperando. Gracias, Padre, porque tienes cuidado de mí y porque cumplirás su propósito en mi vida. Yo lo creo, lo espero, lo confío y sé que veré el cumplimiento de las promesas de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.